Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amó con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancaba de la sangre tu querer Pero cansado de buscar ¿Dónde refugiar todo mi sufrir? Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo te di Ay, ay, ay No llores, amor Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Si acaso me arrancaba de la sangre tu querer Pero cansado de buscar Pero cansado de buscar Y ya está jugando de la sangre tu querer No llores que me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver